Que la unidad, la paz, el amor, la prosperidad y el perdón reine en los hogares, en mi hogar y en los hogares del mundo entero. Buenos días, mi Jesús. Señor Jesús, gracias por esta hermosa mañana. Porque estamos vivos para ver el resplandor de tu maravillosa creación. Te adoramos y te alabamos. Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apreciamos todo lo que tú continúas haciendo por nosotros. Padre Celestial, confiamos plenamente en ti. Porque creamos que somos más fuertes de lo que jamás hemos sido. Ya que estamos parados en el poder de tu palabra. Amén. Familia, recuerda que Jesús siempre tiene un hermoso mensaje. Escuchemos con amor y humildad. Pasando delante de él, proclamó. El Señor, el Señor, Dios cremente y compasivo, lento para la ira y grande en el amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, para que no dejas sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Éxodo 34, 6, 7 Hermanos, en este momento, pidámosle perdón a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que tú, por tu finita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Querida familia, dispongamos nuestros corazones para orar la oración e iniciar el día con tu bendición. Amado Padre que estás en el cielo, qué grande es tu bondad y misericordia para todos nosotros en la tierra, que estamos sujetos al sufrimiento y la muerte, que nuestros corazones sean fortalecidos por medio de tu bondad, y mediante el poder salvador de tu naturaleza, revelado a nosotros en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Protégenos y bendícenos en este día. Que tu espíritu nos ayude a encontrar omnipresente misericordia y bondad. Alabado sea tu nombre eternamente. Amén. Oración al ángel de la guarda, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me ensampare ni enoce ni en día, hasta te me pongas en paz y alegría, todos los santos Jesús, José y María. Si me ensaparaste sea de mí, santo ángel de mi guarda, llega Dios por mí. Amén. Tomémonos de las manos y digamos juntos la oración que Dios nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así también como perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Familias de Nazaret, regalemos una rosa a nuestra Madre del Cielo. Dios es Ale María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.